La pintora tabasqueña Beatriz Galeana Pérez presentó su obra Karma. Hoy 30 de julio del 2022 presenté mi exposición individual denominada Karma en el Instituto México con promotoría de Aida Espino. La exposición será del 30 de julio al 26 de agosto de este año en el Salón 20 del Instituto México en Acapulco Guerrero. Esta exposición se desprende del taller llamado Zebra, que desde sus inicios, desde el 2012 que yo me integré a este grupo, me interesó una de mis pasiones que es la pintura. Y hasta el día de hoy presento como una pintora individual toda mi trayectoria desde el 2012, ya casi 10 años en este arte tan maravilloso que es la pintura. Y principalmente y una de mis pasiones que es expresar la vida cotidiana y como muy bien lo dice que es el Karma, el Karma que todo va, todo viene en la vida y llega un momento en que se te regresa. Habla de todo un poquito, de diferentes obras, de diferentes autores, algunas propias. En este caso pues el Karma, lo místico, lo esotérico, el destino, casualidad, es uno de mi inspiración. Y Karma también denominada a mi hermano, era una señal que siempre nos decíamos, si te pasaba algo malo decíamos que era caro. Soy Beatriz Galena Pérez, me pertenezco al estado de Tabasco y como pueden ver es una de mis pasiones pintar. Espero les haya gustado y pronto estén visitándonos esta exposición que estará montada del 1 de agosto al 28 de agosto en el Instituto México. Podrán visitarlo, estará abierto al público, así como también pueden opinar en nuestra página de Facebook del Taller Zebra y en nuestro Instagram también, Taller Zebra, promotoría de cultura de Aida Espino.